El presidente de la política informal es que existe mayoría de nueve votos a favor de la propuesta. El presidente de la política informal es que existe mayoría de nueve votos a favor de la propuesta. ¿Un decreto de reformas constitucionales puede ser considerado como una ley electoral federal para efectos de la procedencia de una acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos políticos? Esta pregunta abarca la mayoría de las causales de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas. Para darle respuesta a esta interrogante, clave está, el proyecto se ocupa de lo decidido en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 168 del 2007 y su acumulada 169 de ese año, resueltas en la sesión del 26 de junio del 2008, así como de los recursos de reclamación 8 del 2016 y 9 de ese año.